Prométeme Es que me llamaría No me dicen que me escribiría Que hace como cuatro días Que no sé nada de mí A mi cuento cuando me decías Que esta historia no terminaría Hoy quiero tomar una libra Y volar hacia ti Porque este amor no es amor de verano Esa es la primera vez que caminamos en la mano Yo soy, 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 soy En el que yo te explico Quiero que me puedas Yo que yo me sentí Y sus sensaciones Yo me muero de que yo Y de ahí nadie me pido Que no me temen Que no me necesito ni la idea Que no sucede Una menos pensionaria Saber un papel Y que la palabra es poco necesaria Que no sucede Una menos pensionaria Y la noche es un dar y a mi fría Y sus manos no dos a la tía Si la hija parece vacía Porque te quieren estar aquí Y me dicen que vaya contigo Yo desde que con tu soy me despido Y ya la he notado en camino Para ser feliz Porque este amor no ha sido Esa es la primera vez que me quema en un juego Que me sembra que está poquito marcado Solo tienes que llamarme y estaré a tu lado Y sus sensaciones Que me muero de que yo Y la hija parece vacía Que no sucede Y yo no me necesito ni la idea Que no sucede Una menos pensionaria Saber un papel Y que la palabra es poco necesaria Que no sucede Una menos pensionaria Y con las seis Las siete para ti Me pregunto si estás besando de ti Y tú no me necesito Porque siempre es más que ayer Pero sigue el piso Que es mi corazón Y yo no me necesito Porque no me necesito Unitaria Y no sucede Una menos pensionaria Y yo no me necesito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!